Presentamos Entrevista Buenos días Fernando, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es parte del tema. Hay que analizarle al espectro ecuatoriano como un asunto amplio y complicado. Es decir, por un lado usted tiene la reforma laboral que en realidad debería tratar de trabajar en dos frentes. Bajar los costos para hacer que seamos otra vez más competitivos. Costos me refiero, no sueldos, costos. Es decir, estamos plagados de una serie de normas, de medidas, de impuestos, también en el tema laboral. Y por otro lado debemos trabajar en la demanda agregada, es decir, trabajar en la situación económica del país. Hay que entender como ecuatorianos que son años difíciles y yo quizás fui de los primeros en advertir qué es lo que vivía el Ecuador y por lo tanto qué es lo que se veía venir. Pero quizás lo que más alarma ahora es la falta de decisión del gobierno. Es decir, yo no considero que tanto hermetismo sea necesario. Me parece que más bien el gobierno debería buscar apoyos en la ciudadanía hablando claro, diciéndole qué es lo que hace falta y trabajando con cifras. Porque hoy vemos que el desempleo y el subempleo es más alto que el empleo pleno. En esa línea más perjudicamos a los ecuatorianos, a la sociedad, sin tomar decisiones, que al tomar decisiones que pudieran aparecer como regresivas de ciertos derechos, pero que en realidad no lo son. Dentro de este paquete de reformas de los que ya se ha venido comentando y que incluyen, por ejemplo, el tema de crear un fondo de jubilación patronal con una cuenta individual para los trabajadores, ¿cuál es su posición? ¿Cree usted que esto es conveniente a futuro? Yo realmente me alarmo al oír ese tipo de declaraciones. Estamos hablando de que los costos que nosotros tenemos aquí en el país son realmente muy altos. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de libre comercio con México, con Alianza del Pacífico, y usted compara los salarios que tenemos nosotros frente a esos países y el nuestro, por ejemplo, a México le duplica, o más que le duplica. Es decir, usted con 400 dólares en México, Fernando, tiene un pasar mucho más racional que el que tiene aquí en el Ecuador. Es decir, estamos caros como sociedad. Entonces, realmente la respuesta al gobierno es que cualquier fondo de jubilación es un asunto de la seguridad social. Es un asunto que debería estar enmarcado dentro de lo que significa tener una seguridad social garantizada para el trabajador. Pero hablar de que nosotros tengamos ahora un nuevo costo que significa la jubilación para los trabajadores, probablemente lo que está haciendo es duplicar y tapar las ineficiencias del seguro social. Y en los otros temas relacionados a esta, que algunos han calificado como una especie de flexibilización laboral que se incorporaría a esta reforma, ¿cuánto ayudaría? O sea, el asunto es entender que la una parte del problema es indudablemente la rigidez laboral. Es decir, cuando usted analiza el empleo teóricamente, lo que se da cuenta es que tiene dos visiones. La una muy liberal, que es la de Estados Unidos, que le habla de un servicio más, es decir, oferta y demanda. Si es que tiene demasiada oferta de trabajo, lo que está pasando ahora en el Ecuador, poca demanda, debería bajar el precio, entre comillas, de ese servicio. La una visión. La otra visión, la visión más de izquierda, más keynesiana, si cabe el término, es aquella que le dice trabaje en la demanda agregada. Es decir, usted tiene que hacer que crezca la demanda para que baje el desempleo. En esa línea yo creo que es de ambas, Fernando, y por lo tanto, en este lado de acá, es decir, en la parte liberal, tenemos que ser más flexibles. Hoy nosotros estamos viendo que las comunicaciones facilitan dramáticamente la forma de trabajar de las personas. Le incluyen nuevos negocios que antes ni siquiera existían. Brokers, gente que trabaja desde su casa, que necesita horas, por ejemplo, para trabajar con China, para trabajar con Japón, para trabajar con el Asia, porque tenemos distintos horarios. Es decir, ha cambiado el mundo y hacia eso nosotros no podemos taparnos los ojos. Pero bueno, eso se incluye dentro de las reformas, promover el tema del teletrabajo. Es parte del teletrabajo, pero lo cierto es que yo creo firmemente que si es que alguien necesita trabajar tres horas, que es una pregunta que usted le hizo al ministro de Trabajo días atrás, es necesario pensar que eso pueda darse. Es decir, si usted necesita trabajar dos horas, tres horas, ¿qué prefiere? Que nunca se incorpore a la seguridad social, que nunca gane nada, que nunca sea formal, o que tenga un trabajo en el cual probablemente la hora sea más cara que la hora de un trabajador de ocho horas, pero que al mismo tiempo le dé la posibilidad a la empresa de tener servicios en suma más baratos de lo que tenía antes. Entonces, eso es parte del análisis, indudablemente. En definitiva, ¿usted no ve con buenas expectativas del tema de las reformas laborales como una solución al tema de empleo y desempleo, o una de las soluciones a este tema? No, realmente soy muy escéptico. Creo que el gobierno va a trabajar como todo en algo muy cosmético, en algo que esté muy por encima de las declaraciones que he oído, que realmente no dicen mucho del propio ministro de Trabajo. Le queda a uno la duda de la profundidad de esas medidas, es decir, ¿qué tanto vamos a hacer que se transforme el mercado laboral en el Ecuador? Y por lo tanto, yo creo que mi expectativa es que va a ser un tema más que no va a influir de manera significativa. Por otro lado, yo insisto, una parte del problema, Fernando, siendo muy claros y objetivos, es esa. La otra parte es el problema económico, es decir, si el Ecuador no presenta certidumbres, si el Ecuador sigue emitiendo bonos para pagar gasto corriente, probablemente todos los inversionistas locales y extranjeros estén contraídos, esperando que llegue ese ajuste, ese shock, que en dolarización es inevitable y tenemos que caminar hacia eso. Pero hay quienes podrían decir es que no le queda más al Ecuador, últimamente ha emitido 2 mil millones en bonos. ¿Qué otra alternativa tiene? La alternativa es ordenar las cuentas, la alternativa es en definitiva tomar decisiones concretas respecto a los temas que son sensibles y delicados. Yo califiqué de absurda la medida esa de quitar el subsidio a la gasolina super, cuando había la extra, causé mucha molestia en el gobierno, pero fue verdad. Es decir, si es que uno no le ataca el problema realmente con la responsabilidad histórica que tiene como gobernante, probablemente lo que está haciendo es agravar el problema. Entonces tiene usted una serie de costos y gastos en el gobierno que realmente lo hacen ineficiente. Entonces cuando es ineficiente el Estado, usted no puede lograr que la sociedad entera sea eficiente. Entonces si es que esas decisiones no se toman, el gasto corriente, los subsidios, en definitiva usted no va a tener final a esta deuda, va a tener que emitir nuevos bonos y nuevos bonos. Fíjese usted, parte del presupuesto eran mil millones de monetización de los activos. Esa fue una decisión que nosotros la criticamos de incluir en un presupuesto, una decisión de ese estilo. Porque activos de los ecuatorianos requieren una serie de análisis para tomar ese tipo de decisiones, Fernando. Es decir, usted necesita primero trabajar en el riesgo país para entender que a los inversionistas se les haga atractivo venir al país y no le exijan demasiadas cosas. Luego tener un proceso de socialización adecuado en el que se discute qué se monetiza, qué se encarga, qué hace sentido encargar y qué no. Y eso no ha pasado en el Ecuador. Ahora, se habla o se ha hablado constantemente en los últimos días sobre el tema de la posibilidad de incrementar el porcentaje del IVA. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Yo creo que, he mencionado en varios canales de televisión, en varios medios, yo no busco votos. Y lo que sí le digo a la sociedad es que este ajuste es inevitable. Es decir, tenemos que todos arrimar el hombro. Yo he propuesto un IVA diferenciado. No creo que es una buena idea subir el IVA en general porque la situación realmente es muy compleja. Pero tampoco comparto esa visión de varios dirigentes empresariales que dicen bájeme los impuestos. Yo le veo que eso es inviable. Hoy, si usted se fija, la situación que tiene frente a la que Correa tenía 12, 13 años atrás, por ejemplo, es muy distinta. Y él no pudo bajar el IVA pese a que lo ofreció en su campaña electoral. Entonces, hoy, pensar en bajar el IVA, por ejemplo, es algo que resultaría lógicamente natural para atacarle al problema de la recesión. Pero por otro lado, no sé si recesión es la palabra técnicamente adecuada para el problema económico. Pero por otro lado, tiene un problema de caja que es muy complejo. Entonces, yo creo que sí habrá que trabajar en unos impuestos para poder bajar otros impuestos. Es decir, yo preferiría un IVA diferenciado en algunos temas, en los productos que tienen ICE, por ejemplo. ¿Eso se puede hacer técnicamente? ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Países ya lo tienen así. España trabajó en IVAs diferenciados en algún momento de la historia. Entonces, lo que pasa ahí es que usted tiene, por un lado, la necesidad de bajar otros impuestos que hoy son parte de los ingresos fiscales. El famoso ISD, por ejemplo. ¿Cómo competimos con México, con Colombia, si nosotros tenemos de partida un 5% más en casi todo? Es decir, estamos pagando ISD sobre muchos insumos de producción, materias primas y, ojo, no todas son devueltas a los empresarios. Entonces, hay que subir ciertas cosas para poder bajar otras. Bajo esta perspectiva y este panorama que usted nos ha mostrado, parte de este panorama económico, ¿cómo ve usted al Ecuador en el ámbito económico y tributario el próximo año? No es una pregunta sencilla. Yo creo que el Fondo Monetario ya ha puesto un límite a esta indecisión del gobierno porque le ha exigido, y yo creo que la palabra es la correcta, ha exigido que envíe las reformas a la Asamblea para poder recibir más desembolsos. Eso probablemente le abra un espacio para apurar las decisiones tanto tributarias como laborales. Y, ojo, Fernando, un tema que quizás la gente no lo está teniendo en el radar pero que es muy importante, es el código orgánico, el código monetario. Es decir, todo lo que tiene que ver con la poca política monetaria que tiene el Ecuador estando dolarizado. Porque lo que estamos viendo los analistas es que probablemente esta situación en la que abramos el mercado, en la que tengamos que competir con el mundo, probablemente nos exija atraer capitales. Y entonces usted lo que tiene ahora es que los bancos no vienen acá al Ecuador. ¿Por qué? Entre otras cosas. Primero el riesgo es alto. El riesgo país del Ecuador le quintuplica a los vecinos nuestros, al Perú, a Colombia, menos que quintuplica, pero igual triplica. Y entonces los bancos le dicen, a ver, analizo Ecuador, le veo con riesgo alto, veo que un banquero no puede tener negocios como, por ejemplo, una casa de valores que sí haría sentido para un banco o una aseguradora. Pero entonces el código nuestro quedó demasiado cerrado luego de la dolarización. Entonces, con este antecedente, atendiendo a su pregunta específica, es que probablemente el siguiente año sea más complejo que este, porque los ajustes se han postergado. Y esperamos todos que el siguiente año sea aquel en donde estas medidas se tomen. Gracias al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Vamos a hacer una pausa en Tenerama Noticias. Al volver tenemos más. Nos vemos. Gracias.